Guaviare es uno de esos departamentos emblemáticos de los principales productos que hoy en día estamos promocionando a nivel internacional, naturaleza y cultura. Desde el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo estamos enfocados en la reactivación económica con enfoque regional y precisamente el turismo en las regiones es fundamental y ha sido fundamental en este proceso de reactivación. Por eso venimos acompañados además de los gremios del turismo para que conjuntamente entre el gobierno, los gremios, los operadores turísticos de las regiones, podamos diseñar todos esos paquetes turísticos y nosotros desde el Ministerio hacer una promoción específica y puntual de cada una de estas regiones. Este proyecto de las narrativas regionales viene a llenar de contenido las experiencias y las actividades turísticas, viene a enriquecer la experiencia del turista y sin duda alguna un buen destino acompañado de una muy buena narrativa va a tener aún mayor valor para los turistas internacionales y sin duda alguna para la región, lo cual esperamos se traduzca en mayores ingresos para toda la turoperación y para toda la cadena de valor del turismo en el departamento del Guaviare. Poder mostrarle al mundo que el Guaviare tiene una riqueza enorme y además de sus sitios turísticos cuenta con el capital humano más importante del país, con esa comunidad guaviarense que ha superado temas de cultivos ilícitos y que hoy tiene economías ilícitas que está aprovechando, cuidando el medio ambiente, aprovechando este turismo de naturaleza.